¡Aquí están las... ¡La Manu! ¡Dónde está la Tierra! Comienza la frontera de noticias, que así somos. El espacio donde se cuentan las informaciones dejadas fuera por otro departamento de noticias. Acá está en su espacio, Peca Parra. El mínimo. Muchas gracias que empieza la manu. Si vamos con la primera, de esta es ideal para la gente que hoy día, día lunes, después del carrete, se puede enterar de lo que viene en el futuro de aquí al año 2050. El siguiente, la manu dice... ¡Carrete! Ya está mejor usted, Álvaro. ¡Carrete! ¡Todo bien, eh! Oye, es otra la actitud, es otra la actitud. ¿Te medicaste? Te medicaste. Ya está con penteicilina, ya. Crean sustituto para el alcohol. ¡Ah! ¿Sustituto para el alcohol? Exactamente. ¿Para el alcohol para desinfectar heridas? No, para el alcohol para ver que estén peregrinos. ¿Cuál es el de día? ¿Te vas a emborrachar? No. Vas a traer a emborrachar, vas a tener los mismos efectos, pero no vas a tener caña. ¡Ah! ¡Me gustó! ¡Ah! Esto se llama AlcoSynth. Es creado por un profesor británico que se llama David Knut, que es trabajada para el departamento de droga y alcoholismo de inglés. ¿Se pasó por la cabeza? Un microsegundo que podría haber sido un invento de un chileno. No. No. Hubiera encantado. No, pero los chicos sin duda hacen lo que más lo usan. Conozcamos más de AlcoSynth en el siguiente video. Mira. A ver. ¿Mejor del que la cerveza? Mira, funciona... A ver, es igual que un trago, el único malo es que es un poco amargo. Ahí los barman, madre, que pesateja un poco sabor amargo en el paladar. Perfecto. ¿Leía? Pues es como... Claro. Como el Aperol. Claro. El Aperol tiene una cosa como media amarga. La idea es que no te deja resaca, lo que permitiría que al día siguiente vaya a poder funcionar. Después de un buen careta vaya a poder trabajar, hacer deporte, etc. Ya, pero una pregunta importante. Lo que te estás echando para adentro es menos tóxico que el alcohol, es igual de... Es más tóxico porque se me va a agarrar la caña, me va a agarrar un cáncer al páncreas en dos años. Sí, sí, a la cañera. Expliquemoslo bien. Este profesor tiene la esperanza que este producto se venda para todo el mundo en el año 2050. ¿2050? Yo llego, ¿ah? No, puede llegar. Lo que pasa es que hay muchas cosas, están los dilemas éticos, porque si tú puedes tomar, cuando tomaste el producto y no tenés caña, vas a estar promocionando el alcoholismo constante de la gente, porque ahí puedes hacer todo con copete en el cuerpo, ¿cachai? Hay toda una cosa ética de por medio. Sí, pero claro, ¿cuáles son los efectos secundarios de esto también? Yo creo que hay que ver... Hasta el momento, pero siguen probando con cuatro tragos, tres copetes, sino no sé si está bueno, y lo bueno es que no tenés caña. Ahora, hay gente que es más propensa a la resaca, otros no tanto. Ustedes, Peca, ¿tú eres de las que se levanta con la caña? Yo tengo caña, pero feroz. ¿La cruda? Atroz. ¿Ustedes qué? Ese que a las cuatro de la tarde... Ah, esa onda. Esa, a las cuatro de la tarde recién. Estamos tomando ocho. ¿Me y tú? Sí, yo tengo caña, ahora me voy. Chao. ¿Y tú, Camila? Yo no tanto. Depende de cuántas copas hayan sido. Igual, un datico. Antes de acostarse en la noche, después de una tranquila, un par de paracetamol de 500. ¿De verdad? Automedicarse. Y la noche cuando te duermes, esta cosita trabaja. Trabaja, entonces tu día se levanta como si nada. ¡Toma! Yo lo hice un ferretero, papi. ¿Ah? El agua te hidrata. Es verdad. Oiga, mi maestro, usted es de caña larga, ¿no? ¿Tiene caña? No, hombre, se lo ve. Ya, pues. ¿Qué tiene que ver? Lo importante es que vaya a poder hacer muchas cosas porque no hay que tener caña. O sea, te voy a poner noche en carreta y vaya a poder hacer, por ejemplo, deporte. No puede que voltear el martes y venir a trabajar el miércate. Exacto. Ahora, a esta señora no le avisaron que todavía no está listo a la cocina, que es el año 2050. Mira. Ella ya está haciendo deporte con su copa de vino en la mano. Está inundiando. Claro que sí. Ella entiende que una copa de vino ayuda a que el cuerpo no se oxide y además aprovecha de hacer deporte. ¡Ay, eso es mentira! Pero mírame. Ella ya tranquilamente un poquito copeteada. Pero mira, sin ningún problema, camina en la cocadora, hace deporte. No, hombre, ¿y por qué dices? No se le cae una gota. No se le cae una gota. No, espérate. Y de jeans, así como ya, nada apto para hacer deporte. ¿Va a evitar? Yo estuve en mis vacaciones pichanqueando. ¿Ya? Tengo una copita en la mano. Mire, qué lindo, ¿no? Ahora, ella ya va en baja. Mira, fíjate ya, el cuerpo no funciona igual porque igual el alcohol tiene un efecto. ¡Ay! 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 ¡Qué lindo! Que provoca que inevitablemente esta mujer termine en el suelo. Lo repito, AlcoSint es solamente en el año 2050. Por ahora van a seguir teniendo caña, cruda o como que quieran poner. Pero aquí al 2050 va a existir una cápsula que le va a emborrachar sin efecto secundario. Oye, yo creo que ya la hay. ¿Falta muy bien? ¿Necesario? ¿Es necesario curarse? ¿Sabes qué? Esa es la pregunta. Es con la pregunta ética. ¿Es necesario? ¡Ay! ¿Quieres cara de raja? ¿Por qué? ¡Cara de raja! Pero sabes que si tú le cambias el chip a los chicos que vienen más jóvenes en el fondo, que va a sacar personalidad, para invitar a bailar a una chica, para ser más simpático, no es necesario tomarse un copete y quedar borrado, porque al final es peor. Exacto, no es necesario. A mí me llama eso la atención. Cuéntate, tú y yo diciendo que en Cuba se toma mucho, como transpiran más, lo botan mucho más rápido. Y uno se queda como en esa parte de la sagrosidad. Tiene la parte buena. Del inicio, ¿cachai? Solo el inicio. Pero acá yo lo he visto chupar, chupar. En una esquina, chupando, chupando, chupando. Y cuando estén bien borrachos, y es cuando se te acercan. Y a las mujeres no nos gustan borrachos, al menos que una esté peor. Pero si somos como los que más como Latinoamérica, ¿de acuerdo cuántos somos? Oye, pero si el pisco se lo ponen de este porte y el resto es como... Perdón, es que es para la diabetes. Es para la diabetes. Ah, perdón, es que estoy muy lejos de alcanzar la diabetes. Oye, me gustaría preguntarle al maestro, ¿qué le pareció, maestro, en el último video? ¿A usted le va a dar por esta vuelta? ¿A mí? ¿A quién le dice a Lama? No está en ninguna edad. ¿Cómo que no está? Ahí está, pues. No, eso no es al pared. Vamos a seguir, maestro está por usted. Que no está, por suerte. La siguiente dice... Delincuencia. Qué importante. Me carga la delincuencia. Muy bien, a mí también. Me da mierda. Un vaquero, tal como escucha, un vaquero frustra robo. ¿Existen los vaqueros todavía? Todavía en Estados Unidos un cowboy. ¿Es eso no? Cowboy. Cowboy. ¡Hija! ¿Cómo se dice? Cowboy. Cowboy. Vaca, boy, daros, hombre. Este es un tío que se llama Robert Bourba, que es un cowboy, un vaquero. Voy a ver la música. Va a comprar a Walmart. Llega y de repente escucha una tibia grita... ¡Ah, mi bicicleta, mi bicicleta! ¿Y el vaquero qué hace? ¿Dónde fue esto? En Estados Unidos, en Oregon. ¿Qué dijo? ¡Mi bicicleta, mi bicicleta! ¡Oh, fuck, mi bicicleta! ¡Ese madre puso mi bicicleta! ¡Ya, ya! Así fue, así fue. Es verdad, es verdad. ¿Y qué hace el vaquero? Saca su lazo. Andaba con el lazo. Y laza al delincuente. ¡Qué sencillo! ¡Qué sexy! Me voy a ir capturando a mí. Mira, ahí va. Y mira. ¡Mira! ¡Toma! ¡A caballo! ¡Ay, Dios mío! ¿Les parece guapo? ¡No! ¿Dígame? ¡No es guapo! ¡Ah, y dice lo agarré con mi cuerda! Oye, ojo que él es... Él es campeón de rodeo. Este, espera. Este, espera. ¡No me gusta! ¡Muy bien! Oye, ni la señora del... ¡Un héroe! Este, que... A trafeo a un ladrón que se iba rondando en bicicleta con una cuerta en mi caballo. ¿Y dice, qué? Sí, claro. ¡No! ¿Hay gente que sale en su caballo? Oye, ustedes se manejan en la cabalgata, ¿ah? Las tres. Las chiquillas, sí. ¿Qué te pasa? Sí, absolutamente. ¿Qué? ¿Cuánto sabe? Me gusta andar a caballo. Oye, estamos sinceros que gana que hayan guasos, así como el Guaso Isla, no sé, guasos de nuestra ciudad que van descuidando a la gente y lanzando como así, como cuando así... Yo que viví en un pueblo... ¿Rodeo? ¿Vale atrapando ladrones? ¿Qué cosa? Yo que viví en un pueblo como Santa Cruz, estoy llamando muchos cariños a todos, había muchos guasos, fíjate, muchos guasos brutos, que andaban con su rienda... Oye, ¿te parece sexy el tipo en caballo con lazo? A mí me parece sexy que como que haya tenido la habilidad, se la haya comprado el mismo ¡pam! Y la haya resultado. Pregúntalo, Camila. La situación, ¿cachai? Como que se empoderó y lo logró, fue como un héroe. Ahora, ¿cómo se ensaya para atrapar ladrones con un lazo? ¿Cómo se ensaya? Con tus amigos, así. A ver... Mira, uno por cada lado y ¡pum! Este agarra primero con el segundo de la suelo, ¡vamos! ¡Vamos, mierda! ¿Viste? Así se ensaya, viejo, así se ensaya. Obviamente con un par de cervezas en el cuerpo para que el golpe no se haga fuerte, ¿viste? ¿Viste? Y ahí va a ir lasando conmigo como si fuera un animal que realmente lo que es, un puto animal. Pero niño... ¡Qué amigo! ¡No! ¡Mira! ¡Oye! Pero le hizo como que el concillo chino. Están lasando, así, mira. ¿Viste? Así se hace... ¡Listo! Así se ensaya, ya saben, si quieres tomar un ladrón, traque su lazo y atrápelos, porque el lado se puede. ¿Me gustó? ¿Me gustó? Oiga, maestro, ¿y usted dónde anda? Porque dejó este mono acá, pero ¿dónde está realmente el maestro? ¡Miren, por favor! ¡Ahí está! Oye, esos arbolitos de al fondo, ¿qué son? La mía en su Instagram. Eso es la casa de Lama. Perdón, el maestro está dentro de un indoor. ¿Está en tu casa? Es eucaliptus, la chaya, ¿no? Es ocha, tipo... No, pero perdóname. La actitud de salfate, sus ojos, la planta de atrás, están llegando todo. Perdón. Lama, ¿te puedes callar, por favor, para continuar con el programa? ¡Gracias! 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 Y lo que puso fue nivel de estrés cero. Nada, nada. Vamos a la última, Lama. No, ¿qué último? Se me acaban de hacer callar, se acaban. No, pero dale. ¡No! El hueón no está, y usted, como equipo, hueón... ¡No! ¡No! Ya, voy a la última. ¡Tápale la boca, Lama! ¡Tápale, señorita, esta hueá! ¡Natación! ¡Oh! ¡Natación! ¡Natación! Ella, la lavadora, ella, la lavadora. Oye, el mejor clavista del mundo, ¿quién es? Un perro. ¿Un perro? Un perro. No un perro, un tipo malo. Un perro. No un perro. Un perro, un cuadrúpeo, un can. Este perro se llama Titi, es un Jack Russell, y le damos el video. ¡Titi! Un Jack Russell, como el mío. Ahí va, con su amo, que se llama Carmelo Avela, que como pueden ver, es un viejo que le gusta harto ocupar zungas. ¡Sí! Y va con su perro, que los dos conocí con el fondo al agua. ¡Ya! Esos parejas de clavos. Ese perrito que le hacía cariño en mi casa, en un Jack Ray. Este, mira. Ahí está. Mira, ¿qué tal? Mira, mira, mira. ¡Al agua! ¡Toma! Ahí fue medio guatazo. Eso sí. Esto es las playas de Malta. Este es un perro que llama mucho la atención porque de verdad muestra ser un gran nador y un gran clavadista. Oye, pero un guatazo. Se pega unos guatazos. Sí, va a ver. Bueno, tiene guatazo igual. Sí. Ahora, lo bueno, su salto más alto, 12 pies. Pero tiene muy idea cuántos metros de al corazón. No lo bublé en medio lata. Pero suena alta. Es una vida en medio lata, no lo bublé, perdón. No quiero hacer la pega. Es el lunes. Pero yo me estaba viendo al perro clavadista. Ya, pero alto. Muy alto. Es el mejor piquero que muchos de nosotros. No lo puedo apostar. No, yo no me sé tirar piquero. O sea, ese perro es... Me quiero bombitas nomás. Bombitas. Sirve. Yo también. Buena, ¿eh? Y tapándosela. ¿Tú sabes? Como las mujeres. Bonito, ¿no? ¿Qué te pareció? Sí, está muy bien. Ay, me encanta porque yo he visto también otros videos, bueno, pero te les gustaría ver la casada, de perritos que también imitan, por ejemplo, a sus dueños. Uno hace yoga y el perro hace yoga. Es innotable. ¿Lo he visto? Ahora, esto malta quedamos lejos. ¿Qué pasa con la realidad chilena? Con los quiltros. ¿Dónde está el tiburón, colteras, perro nacional? ¿Tenemos un quiltro clavadista? Oye. Nosotros en Chile tenemos nuestro perro clavadista. ¡Eche! Acá están los... ¡Uyú! Se puede notar que el clavado no es de tan alto. Muy agua. No es de muy alto. El perro está un poco sustado. Oye, mirá más. Y además el agua ya era turquesa y verde. Acá están, sí. Hay mucha caquita, mucha caquita. Llena de protozoa. Ahora, digame una cosa. ¡Chito! El salto no es alto, pero ojo, el agua es profunda. Mira, mira, mira. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, el perro es un experto nadador, pecaparra! ¡Pero, por lo nuevo, por lo nuevo! ¡Me encanta cómo está! ¡Por Dios! ¡Perro nacional! Oye, es que el piquero es muy bueno. Lo puede alimentar en cualquier calle porque es un quiltro como cualquiera. ¡Me encanta cómo está! ¡Adóquelo nada! ¡Cómo se preparó! Mira, 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 mira. Espera, mira. Es que el salto... Hay duda. El salto de la ira es una contorsión. Y bueno, explícate la profundidad, por favor. No es salto, pero es profunda. Mira, fíjate. Vamos, aquí voy. ¡Vamos, bueno! ¡Vamos, bueno! ¡Vamos, bueno! Mira, mira. ¡Uy! ¡Ay, me encanta! Y para la gente que piensa que hay perros clavistas solamente en Malta, en otros países... ¡No! En Chile tenemos el mejor y el original. Saludos a Cachupín Álvaro Sala. Esto fue Lava News. Noticias Corneta para un mundo... ¡Aúden! ¡Muy bien, me gustó!